Hola mi gente mágica, feliz inicio de la semana y aquí están las astros noticias y el reporte energético del día de hoy. Bueno, empezamos con que la luna está en este momento en el signo de acuario, al ladito, aquí lo tenemos con Plutón. Por eso hay una conjunción que te dice, este es un momento de vencer miedos, de sacar temores, querés demasiado controlar las cosas y a estar muy aferrado a ciertas ideas, o no estás con un conformismo con lo que hagas, es normal, evita sobreanalizar de tus actitudes y tus pensamientos, no conectes con esa autoexigencia o ese deseo de querer aferrarte en algo, porque se está haciendo justamente con la semicuadratura a Saturno, pero es lo importante, es que está haciéndose trígono con Júpiter, acá lo tienes, Júpiter te está dando a ti, este es el momento de ser valiente, de estudio, capacitación, viaje, excelente, oportunidades. Y aquí el reporte energético te cuenta de que hoy es un día excelente para vibrar con el color azul o negro y el mejor horario para poder tomar iniciativas y proyectos es de las 9 a las 11 y después tenemos a partir de las 7 a 9 de la noche. Ahí es el momento para definir o resolver algún tipo de conflicto. Excelente día para limpiezas espirituales, limpiar la casa con incienso, si podés hacerlo el día de hoy con incienso de menta, incienso de mirra, incienso de copal, eucalipto, son los ideales. El día de hoy te recomiendan descanso, paciencia, quietud, esos impulsos de querer resolver las cosas, de querer arreglar algo hoy no es lo ideal. No inicies algo, pero sí terminar, concretar, finalizar. Este es el momento ideal para exámenes, pruebas, todo lo que tenga que ver con cerrar un capítulo. Espero, ok, no estés en este momento poniendo presión o queriendo poner presión a otros de que hagan o te den lo que tú deseas. Deja fluir. La respuesta del día de hoy, calma, no es momento de accionar. Espero que sea de utilidad y recuerda que si quieres saber cómo va a ser la semana, ve al canal Divina Luna en YouTube, ahí lo tendrás. Mucha luz y bendiciones.